Marta Riesco se ha convertido en la protagonista del momento tras el anuncio que ha hecho en sus redes sociales. Ha compartido con sus fieles seguidores el infierno que está atravesando, y ha dejado claro que lo peor está por llegar. Pensaba que había arreglado sus diferencias con los directores de Telecinco, y se ha dado cuenta de que no es así. Marta Riesco asegura que lo único que quiere es seguir haciendo su trabajo, y no depender de la fama de ningún otro personaje. Está convencida de que tiene autoridad suficiente para ejercer de reportera sin tener que estar vinculada a Antonio David Flores. Lo he conseguido todo, asegura en sus redes sociales tras desvelar su último parte médico. Marta ha estado retirada más de un mes, y sus médicos consideran que está preparada para regresar a los platós de televisión. El problema es que Borja Prado, el nuevo consejero delegado de Mediaset, le ha vetado y no quiere que nadie hable de ella. La única persona que le podría salvar se llama Ana Rosa Quintana, pero las últimas informaciones no son favorables. La periodista Johanna Morillas ha comentado en el canal de YouTube de Diego Arrabal que Ana Rosa Quintana ya no quiere a riesgo. Tiene los días contados, se la van a quitar de encima porque Ana Rosa no la quiere ni ver. Una de las primeras personas que llamó a Olga Moreno cuando regresó de Supervivientes fue Ana Rosa, ha explicado la experta. Marta se ha dado cuenta de que su futuro en televisión es turbio, y ha pensado que la única solución es centrarse en sus redes. Pretende hacer partícipes a sus seguidores de la presunta injusticia que está sufriendo, aunque sabe que no hay remedio. La única presentadora que podría empatizar con ella es Ana Rosa Quintana y no está dispuesta a defenderla más. Marta contaba con la complicidad de Ana Rosa Quintana cuando salió a la luz su historia con Antonio David Flores. Según explicaron en Sálvame, mantuvo una conversación con ella y le pidió una oportunidad, asegurándole que ella no quería ser famosa. Al poco tiempo demostró todo lo contrario y la presentadora se sintió engañada, por eso le ha puesto en cuarentena. Riesco pasó de ser reportera del programa de Ana Rosa, y colaboradora de Ya son las 8 a ser una redactora más de fiesta. Detrás de este espacio está la productora de Ana Rosa Quintana, así que la novia de Antonio David sigue dependiendo de ella. La paciencia de la presentadora está a punto de llegar a su fin, de ahí que Diego Arrabal vaticine un futuro tan delicado. La reportera usó sus redes sociales para denunciar que le tenían en un edificio haciendo fotocopias. Piensa que su lugar está en los platós de televisión, quiere hacer reportajes y conexiones en directo, pero ya no le dejan. Por eso le ha dado un ataque de nervios tan fuerte que se ha visto obligada a pedir ayuda, le han atendido de urgencia. Marta contaba con el apoyo de ciertos colaboradores, pero cada vez hay menos famosos que quieren estar cerca de ella. Los expertos aseguran que ser novia de Antonio David Flores le ha perjudicado, pero no por lo que todo el mundo piensa. Antonio David está en la sombra, es ella la que se está dedicando a saltar de escándalo en escándalo. Riesco ha puesto las cartas sobre la mesa, ha apostado fuerte y ha perdido. Ana Rosa Quintana sigue siendo su jefa, la única que puede sanear su situación, pero de momento no hará nada. Al menos eso es lo que ha confirmado Diego Arrabal en su canal de YouTube, y él siempre maneja buena información sobre estos temas.